ah sí no y y y y y y aparece con el lado de abajo por el campeón mundial ahora los dos, por favor, están siendo llevados por su cepón al centro, los dos elegantamente se cortan los guantes y ahora Fermi Carpentier le está explicando que no deberíamos hacer mis golas, la llevo el terreno así es pues que con toda seguridad les dice tienen que pelear cada instante que tengan a pelear limpiamente por favor, mantener la guardia bien alta olvidarse de los gotes bajos, no cabecear y a dar un gran show para todo el público y solamente se despide con una palmadita fraternal en las espaldas de los boxeadores una cosa muy interesante que yo he visto en el boxeo cuando están haciendo esta pequeña ceremonia algunos de los cepons comienzan a tocar la nuca de los boxeadores como está haciendo el dos man con Alexis como que se viera tocando piano esto está por comisar que está están esperando en estos momentos que estuven en la campana yo creo que una brisa fresca proveniente del lado de Nicaragua está en el centro y está a punto de llamarlo, es el vato, y este ya va a comenzar, este es el primer round de la pelea por el campeonato mundial, acercándose ahora los dos, el primer round está comenzando, los dos en el centro comienzan a bailotear, con más rapidez, el Riasco de Panamá, el campeón mundial tiró un jab de izquierda, se queda al corto, otro de Riasco se queda al corto también, ahora uno de Alex, se pasa repinando los guantes, bonita izquierda de Riasco y se sale rápido, una izquierda ahora del campeón mundial, y no la puede colocar, una derecha un poco rara del retador y no la conoce, están bailando los dos, tratando de conocerse bien, amenaza con la izquierda a Alex, pero no lo dispara, ahora tira una, pero no la desarrolla toda, contesta Riasco en los guantes de Alex, y una izquierda por debajo, logra conectarla en el estómago de Alex, ahora tira a la izquierda el retador y nada otra, y tampoco, amenaza con la derecha a Alex, pero no la desarrolla el dos, una izquierda de Riasco y se queda al corto, una derecha fuerte del campeón, pero pega en los guantes, una izquierda muy bonita de Riasco, a la cara del campeón, ya lo conectaron por primera vez, tira un jab de izquierda, el campeón y se queda al corto, una izquierda de Alex y pasa repinando nada más, una recta bien bonita del retador Riasco, el campeón la remete, tira un gancho de izquierda, remata con uno de derecha y lo conecta bien, conecta muy bien con la izquierda, ahora Riasco va a regresar, se lloran en el frente, rápidamente se separaron, izquierda bonita de Riasco, que bien que la está conectando, otra izquierda de Riasco, y los dos han sido conectadas a Alex, ahora una derecha de Riasco, y la acaba de despegar, y la izquierda de Riasco, y la falla de nuevo, ahora trata de tirar un gancho a Alex y acaba de fallar, una izquierda bonita de Riasco, ahora una izquierda del campeón mundial, esta tirada de Tresco, muy bien que la derecha, todo parece un luchador de Tresco, está llegando ligeramente el tren de Tresco, y luego vamos a ir con la izquierda de Alex, otra izquierda, vamos a ir con la izquierda de Alex, una izquierda de Alex, otra izquierda de Alex, a la cara de la leche separando y terminó el primer al retador al retador hasta ahora está saliendo ahí lo tenemos a los dos izquierda bonita de Alexis ahora un guante bien bonito de Alexis una izquierda de Riazo Alexis está rematiendo ciertamente y la izquierda la correcta a los dos y la dio la sola cuerda pero parece que se repone Riazo un gancho bonito de Riazo el campeón ha hecho una buena remetida al comenzar el segundo round ahora una izquierda que acaba de fallar Riazo Riazo de Panamá ustedes pueden ver bien que el campeón lleva el tren de ataque pero está esperando ahora tratando de buscar el hoyo Riazo trata de conectar abajo muchas veces bonita izquierda pero casi pierde el balance Riazo Riazo pero si algunas veces lo hace perder el balance pero Alexis va a subir ahora una izquierda y contesta con una izquierda bien bonita Riazo entre los dos en el 1-1 y los de ese castigo una garancia bonita del campeón bien cortada ahora una garancia ahora izquierda del campeón ahora izquierda de Riazo ahora se agarra de los brazos del campeón cayó a las cuerdas y se regresó por el impulso de ellos mismos una derecha del campeón falla vamos a ver que tal lo hace ahora tiene una derecha pero está completamente Grody Riazo ¡Derecha linda! y lo están deteniendo ¡Derecha linda! ¡Derecha linda!